Hasta que empiece este video, por favor suscríbete a Mas Masika Channel. Gracias. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada, solo me engañabas, me hiciste llorar, solo sufrimiento diste a mi vida. Ese cruel desprecio no lo he de borrar, aun después de todo yo te sigo amando. Y Dios sabe cuando te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo. Como fui tan ciego para no entender, que era una aventura lo que tu buscabas. Y yo corré confiado donde fui a caer. ¡Vamos! Arriba Sinaloa Solo sufrimiento distresar mi vida Que si no el despecho no lo es de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por el confiado no te voy a caer Me agobaré